Música Una de ellas lleva por título Moción del Partido Popular sobre la revegetación y reposición de señales identificativas en el Parque Urbano de las Cruces. Sabéis que han sido numerosas las ocasiones durante esta legislatura actual, tanto como la pasada, en la que uno de los principales damnificados de estas políticas verdes han sido precisamente nuestros parques y jardines, pues en reiteradas ocasiones del Partido Popular hemos denunciado esa falta de mantenimiento y hemos requerido de todas las formas posibles al concejal delegado de Medio Ambiente un mayor mantenimiento que es el que necesitan nuestras zonas verdes. Y uno de los proyectos que nosotros siempre hemos visto más interesantes y ambiciosos era precisamente la recuperación de este Parque Urbano de las Cruces. En la relación de proyectos que se desarrollaron en ese programa, pues se incluía la mejora paisajística y ambiental de este parque público donde textualmente se decía que otra labor interesante para mejorar la restauración ambiental de la zona es acometer ciertas labores de revegetación sobre diversas áreas y rincones del Parque Urbano, para lo que se empleará principalmente especies angustivas propias de las series de vegetación existentes en el entorno, aladiernos, cascojas, albaidas, lentiscos, espinos negros, lavandas, fumillos... Se pretendía con esto completar la penada existente conformando un sotobosque tipo que represente ejemplos de las diversas etapas de vegetación. De hecho, la recuperación de estos radares de vegetación autóctona y la potenciación del matorral en combinación con el pinar servirá como recurso educativo y como base para el posterior diseño de un itinerario botánico a lo largo y ancho del parque. Este proyecto se desarrolló en su día, se actuó aproximadamente sobre unas 18 hectáreas y es evidente que en la actualidad el estado de mantenimiento de este parque no es el deseable. De hecho, es algo similar a lo que estamos acostumbrados a ver con pasear no solo por la zona urbana de Villena sino también fuera de ella. Lógicamente, si no hay aquí mantenimiento de esta vegetación, de estas plantas, pues estas acaban por desaparecer o morir, que es lo que ha sucedido en esta ocasión. Por lo tanto, lo que le pedimos al equipo de gobierno verde es que demuestren precisamente que son verdes de verdad, han tenido seis años, ya nos han demostrado lo contrario, pero bueno, nos les queda un año y medio de intentar remediar todo el mal que han causado en cuanto a parques y jardines y vegetación y lo que les pedimos es el compromiso para mantener en perfecto estado nuestros parques y jardines y sobre todo un correcto mantenimiento de los mismos, porque si no volveremos a lo de siempre. Que hacen una actuación para arreglar algo y lo dejaron correr a su suerte sin ningún tipo de mantenimiento posterior y por lo tanto, pues la situación siempre es la misma. Entonces, lo que solicitamos en esta moción es que se vuelva a cometer la revegetación que en su día se hizo en el parque Pano de las Cruces y en segundo lugar, que se repongan las señales identificativas botánicas que muestran la información necesaria acerca de las formaciones naturales como ahora mostraremos más detenidamente, pero en esta imagen se aprecia que solo queda una de esas señales identificativas, solo queda una y este es el estado en el que se encuentra. Por lo tanto, creemos que es necesario por una parte acometer esa actuación, esa revegetación y por otra parte, además de reponer estas señales, pues se realice un correcto mantenimiento que al final es volver a hablar en el pleno municipal de un tema que parece un día desarme a este equipo de gobierno, que es el mantenimiento de nuestros parques y jardines o mantenimiento en general, porque ya hemos tenido varios debates sobre el no mantenimiento de algunos edificios municipales y dependencias municipales aunque la respuesta siempre es la misma, que es que lo que antes tampoco lo hicieron. Pero bueno, este es un proyecto que prácticamente se ha desarrollado bajo la etapa verde y este es el estado en el que se encuentra. La otra noción que hemos presentado, bueno, buscábamos dar o ir dando respuesta a ese problema de tráfico y aparcamiento que hay en nuestra ciudad y la noción versa sobre el restablecimiento de aparcamientos en terrenos de allí. También nos hacemos eco de un problema que se viene desarrollando en estos últimos años y es la falta de aparcamiento en nuestra ciudad. Durante este último tiempo hemos visto como la creación de camiones bici en algunos casos ha eliminado zonas de aparcamiento de calles enteras. Además de ello, también en esta última etapa, esos ensanchamientos de acera que se está cometiendo en cada nueva obra, en cada calle, también están eliminando apartamientos o zonas de aparcamiento de calles enteras y también, pese a que desde el Partido Popular ya hemos solicitado en alguna ocasión en el pleno municipal que se retiren contenedores de zonas de aparcamiento para intentar facilitar esto en la medida de lo posible, pues siguen estando y ocupando zonas de aparcamiento. Por lo tanto, por esos tres motivos, carril bici, ensanchamiento de aceras y eliminación de esos aparcamientos que había y también contenedores que ocupan plazas de aparcamiento, la realidad con la que nos encontramos no solo los villaneros, sino también la gente que viene de fuera a comprar o hacer las gestiones que tengan que hacer, pues es la dificultad de encontrar un aparcamiento ya no solo en la zona centro de nuestra ciudad, sino también en otras zonas. Hace poco también veíamos un problema surgido en el mercado, en la zona del mercado, porque los vecinos estaban estacionando sus vehículos en una zona donde supuestamente no está permitido aparcar, pero claro, si el ayuntamiento lo que hace es quitarle el aparcamiento de un sitio y no le habilita zona de aparcamiento en otra, la única salida que tienen que hacer es dejarlo en algún sitio el coche, no hay otra solución. Por lo tanto, lo que pedimos desde el Partido Popular, ya se ha debatido también, pues es que se acondicionen los terrenos propiedad de Adil, que están ubicados en paralelo al primer tramo de la calle Pintor Juan Gris, para ubicar en lo mismo una zona de estacionamiento de vehículos. Esta calle ha sido uno de los ejemplos más claros de cómo el carril bici ha eliminado muchas plazas de aparcamiento de toda la calle. Hace ya un par de años que el alcalde, cuando se realizó este carril bici, se comprometió a cometer esta actuación y a militar ahí un aparcamiento para vehículos de la zona. Lo cierto es que no ha hecho nada y lo cierto es que el ayuntamiento se asumió un arrendamiento de ese solar cuyo coste anual es aproximadamente unos 1.100 euros y, pese a estar pagando, no se ha hecho nada para intentar, en la medida de lo posible, comenzar a solucionar este problema de aparcamiento en nuestra ciudad. Casualmente, hemos coincidido este mes en esta petición con el Partido Socialista, que también ha presentado una noción solicitando que se tome las medidas necesarias para habilitar la zona de aparcamiento en este mismo descampado en el que nosotros también lo solicitamos. Por lo tanto, ayer nos pusimos en contacto con el Partido Socialista, le propusimos, ya que ambos partidos solicitamos lo mismo, hacer una noción conjunta, llevar una noción conjunta a pleno, porque, como digo, solicitamos exactamente lo mismo y todavía no hemos obtenido respuesta. Esta noche, las comisiones informativas lo volveremos a intentar y, bueno, esperemos que el Partido Socialista tenga más interés en conseguir lo que pedimos, que lo que pedimos en esta moción sea realidad, la llegamos de forma conjunta y así tenga más fuerza antes que ponerse la medalla de forma individual, que no es, al menos, lo que queremos nosotros. Y, por lo tanto, si ellos no aceptan elaborar una noción conjunta con los pedimentos que coinciden tanto en una como en otra, pues retiraremos la noción porque carece de sentido totalmente debatir dos veces lo mismo y pedir dos veces lo mismo. Pero, como digo, seguro que el Partido Socialista o ya las comisiones informativas demuestra que tiene más ganas de que este pedimento salga adelante que deponerse una medalla individual. Y, por último, quería cerrar... Gracias por ver el video.